¿Qué sientes en este momento esperando el Hernando? Hambre ¿Tu pato? No sé amigo Padrito, es como una mina Es que la gente se levanta más temprano acá De hecho las cosas parten a las 6 de la mañana ¿Dallete cuál? ¿Hash buns? ¿Papa rallada? ¿O pan tostado? Pan tostado ¿Pan tostado, blanco, de trigo, sourdough? Blanco De blanco, gracias Vamos a dar un video con desayuno americano Green Booster Nos vemos felicitas las paredes ¿Puedo hablar? ¿Y bajaron de precio? ¿Bajaron de precio? ¿Bajaron de precio? ¿Bajaron de precio? Claro Con impuestos Ahí subo un poquito de abajo Claro Pero va a tener 3x20 más impuestos Claro Si la compran a 3x20 ¿Y bajaron de precio? Bien Sí Si No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video